Protestas encontradas en Perú. Cientos de personas se manifestaron el miércoles a favor y en contra del expresidente Pedro Castillo luego de su destitución en el Congreso. Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, detenido por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento. Horas antes de que el legislativo debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció la disolución del Congreso, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto. Sin embargo, sus ministros renunciaron, las Fuerzas Armadas y la Policía no lo apoyaron, mientras que el parlamento ignoró su decisión y procedió a destituirlo. Más tarde, los congresistas juramentaron a la vicepresidenta Dina Boluarte como jefa de Estado. En defensa de la democracia, lo que ha hecho Pedro Castillo hoy día a horas de la mañana de cerrar el Congreso, dar un golpe de Estado. Totalmente ilegal. Él no puede disolver el Congreso por cualquier cosa. Se le ocurrió hacer eso y no. Una de las causales de vacancia del presidente es cerrar el Congreso y lo ha cerrado sin tener ningún motivo. Así que lamentablemente eso es inconstitucional. O sea, aparte de la corrupción, tiene delitos en contra de la Constitución. Se va a ir a la cárcel de por vida. Lo siento por él y su familia, pero eso es lo que ha hecho. Castillo fue trasladado por la noche a una base policial en el este de Lima. En tanto, la Fiscalía ingresó al Palacio de Gobierno para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción. Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la Fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta organización criminal que reparte contratos públicos a cambio de dinero. Al presidente Pedro Castillo no lo han dejado trabajar. Al presidente Castillo lo han sembrado, lo han calumniado. Por eso ahora estamos pasando lo que estamos pasando. Era necesario cerrar esta porquería del Congreso. Esto ya ha sido premeditado realmente por una organización que realmente es el crimen organizado enquistado en el Congreso. No son todos los congresistas, pero la mayoría de congresistas que el día de hoy han votado justamente para la vacancia, donde se ha visto que hace la vacancia y ya lo están esperando ya con la policía para meterle preso. La salida de Castillo se produce poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso en abril de 1992. Procesos similares en el Parlamento forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.